En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Dios que nos invita a orar siempre, con humildad y confianza, esté con ustedes Del Evangelio según San Marcos Jesús fue a la región de Tiro, entró en una casa y no quiso que nadie lo supiera Pero no pudo permanecer oculto Enseguida una mujer, cuya hija estaba poseída por un espíritu impuro Oyó hablar de él y fue a postrarse a sus pies Esta mujer, que era pagana y de origen en Sirio Fenicio Le pidió que expulsara de su hija al demonio Él le respondió Deja que antes se sacien los hijos No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros Pero ella le respondió Es verdad señor, pero los cachorros debajo de la mesa Comen las migajas que dejan caer los hijos Entonces él les dijo A causa de lo que has dicho, puedes irte El demonio ha salido de tu hija Ella regresó a su casa y encontró a la niña acostada en la cama Y liberada del demonio Lo que parece en primer momento una actitud dura, discriminadora de Jesús Él no ha venido en primer lugar Sino a salvar las ovejas perdidas del pueblo de Israel Pues al encontrarse con una mujer pagana, sirofenicia La deja fuera aparentemente del ámbito De lo que él viene a realizar como salvador del mundo Sin embargo la insistencia de esta mujer Ante las duras palabras de Jesús Conmueven al maestro Al decir que inclusive los cachorros tienen derecho De comer las migajas Por no decir las sobres Que caen de las mesas de sus amos También nosotros Nos bastaría muchas veces con solo las migajas Para salir de ciertas situaciones de enfermedad De posesión De estar alejados de Dios No omisionamos grandes cosas Quizás por eso todos los días pedimos Solo el pan nuestro para cada día Ni siquiera para la semana Que con esa humildad Y con la insistencia de la mujer del Evangelio Busquemos Aunque sea aparentemente valvo poco Pero es lo suficiente Con las migajas de Dios tenemos Para vivir todos los días Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor No permitas que me separe de ti Que les bendiga el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo